Buenos días o buenas tardes. Bienvenidos en cualquier caso al webinar de presentación del curso experto de la UPM de sistemas y modelos cuantitativos de trading algorítmico y de los sistemas elaborados por los ganadores de RoboTrader 2020. Es un webinar que se nos ha ocurrido hacer porque normalmente en estas fechas es el periodo de matrícula del curso y hacemos un webinar de presentación. Y por la pandemia no habíamos podido hacer la entrega de premios en el Palacio de la Bolsa de los ganadores de RoboTrader de este año de este curso y se nos ha ocurrido unir las dos cosas y que así sea más entretenido. Las características del curso experto, como sabéis, la mayoría de vosotros es un curso totalmente online de 20 créditos ECTS y podéis matricularos. Primero hay que preinscribirse en el curso y luego matricularos hasta el 15 de octubre en la convocatoria próxima del 2020 al 2021. Sabéis que dura desde mediados de octubre hasta 3 de junio. Tenéis el web de la UPM donde podéis ver el contenido, la temporalización, el precio y preinscribiros en este curso. Y cualquier pregunta pues me la hacéis a mí, que por cierto no me he presentado, soy Eduardo López, que soy el director del curso. Aquí tenéis mi correo. El equipo de profesores del curso pues se han aunado tres esfuerzos, aquí tres grupos. Está la Politécnica representada por mí mismo, que soy el director, como he dicho, Luis Castejón, José Luis Blanco. Otra parte el Instituto BME de Bolsa y Mercados Españoles, que también es profesor del curso Enrique Castellanos. Y otra parte, la plantilla de profesorado que componía Optimal One Management o UPM y que hoy están presentes en este webinar y que también presentarán parte de los contenidos del curso experto y a los cuales podéis hacer luego preguntas. Andrés, Carlos y David. Y ya para no retrasar mucho la presentación, vamos a pasar a Andrés García que os va a contar los temas del curso. Hola, buenas tardes a todos. Es increíble como pasa el tiempo. Estamos ya en la sexta convocatoria de este curso y parece que ha sido ayer. Y estoy muy competido con la marcha que llevamos con este curso, con la cantidad de alumnos que han pasado por nosotros y que al final han conseguido de una manera o de otra conseguir empleo en este competitivo sector financiero y también con la evolución que hemos llevado en cuanto a contenidos, desarrollo de estrategias y demás. En este esquema general que tenéis en esta primera diapositiva, os hemos puesto una estructura global de cómo vamos a trabajar en estos nueve meses de curso. La primera parte, el primer bloque de contenidos, son una serie de conocimientos fundamentales sobre los diferentes activos en los que se va a trabajar. Sabéis que el número de activos, el número de vehículos de inversión posibles es enorme. Necesitamos un conocimiento muy detallado de los mercados y los productos en los que vamos a operar con nuestro sistema de trading, sobre todo para saber si esos activos son apropiados para nosotros y cumplen los objetivos de nuestra inversión. Por ejemplo, conocer el tamaño del activo, el tipo de órdenes que están permitidas, las comisiones que nos van a aplicar, los deslizamientos en los que podemos incurrir, etcétera, etcétera. Ese primer bloque será la primera parte del curso. Y estará impartido por Eduardo López, Luis Castejón, Enrique Castellanos y José Luis Blanco. Luego, seguiríamos con un bloque que son los fundamentos de la operativa sistemática. El trading de sistemas añade unas características diferentes o unas señas de identidad diferentes al trading en general. Entre otras, la posibilidad de evaluar las estrategias y la posibilidad de construir sistemas basados en reglas de operativa que son, digamos, reglas objetivas, reglas que no están sometidas a ningún condicionamiento de tipo psicológico, como ocurre en la operativa discrecional, y que pueden ser evaluadas en históricos de mayor o menor tamaño. Luego, una vez que veamos estos fundamentos de la operativa, qué tipo de sistemas se pueden utilizar, qué sistemas convienen para cada mercado, tipos de órdenes, diferentes filtros que se pueden utilizar, cómo trabajar con diferentes indicadores técnicos, etcétera. En fin, todo lo que son los fundamentos, iremos entrando poco a poco en lo que consideramos temas troncales, temas fundamentales de este curso. Seguimos en esta diapositiva. Dentro de estos temas troncales, tenemos un bloque dedicado al diseño, en el cual veremos los diferentes pasos, las diferentes fases para diseñar sistemas, hacer una evaluación preliminar de esos sistemas, y asegurarnos de que esos conjuntos de regla de negociación, bueno, pues cumplen unos objetivos y satisfacen, digamos, una necesidad de inversión, por así decir. Luego, tenemos otro bloque dedicado a la evaluación, cómo evaluar rigurosamente los sistemas en in-sample y out-sample, es decir, cómo asegurarnos de que el tipo de simulación que estamos haciendo se va aproximando, se va apareciendo lo más posible a lo que pueda ser la operativa real. Y también cómo calcular los riesgos, utilizando, pues bueno, desde simulaciones de Monte Carlo hasta otro tipo de técnicas. Luego, otro bloque importante es la construcción de carteras sistemáticas. Las carteras sistemáticas añaden una peculiaridad, luego lo veremos, a las carteras convencionales, y es que se puede diversificar en estrategias. En vez de diversificar en tipos de activos, como hace la inversión tradicional, podemos construir incluso sobre el mismo activo diferentes estrategias con reglas distintas, con horizontes temporales distintos o con time frames distintos, y de esa manera contribuimos a diversificar también. Y luego, otro elemento importante también de la operativa es la gestión monetaria. El uso inteligente que hacemos del capital disponible en relación a unos objetivos de riesgo y de beneficio. que estamos monitorizando a lo largo del tiempo. Es decir, optimización del capital en función del objetivo del beneficio y riesgo que queremos ir asumiendo en cada momento. Esto sería, digamos, el bloque de temas troncales. Luego, tenemos una serie de temas prácticos, empezando por la gestión del trading, que le vendría muy bien a aquellos que quieren operar por cuenta propia, pero también a aquellos que quieren construir una pequeña empresa o un pequeño proyecto de trading. Son una serie de cuestiones prácticas que te llevan de alguna manera, como luego nos explicará Carlos, a convertir el trading en una actividad profesional. Luego, otro tema práctico por excelencia es la propia competición Robotrader. De esto hablaremos mucho porque tenemos aquí a los tres finalistas de este último año, del 2020. el tema del emprendimiento, cómo podemos crear nuestra propia empresa. En este caso, hablaremos de nuestra experiencia propia, la creación de un advisor, de un commodity trading advisor en Estados Unidos y las prácticas de operativa real que se realizan una vez terminado el curso, una vez terminado el curso en junio y que son de tipo voluntario, pero vamos, enormemente convenientes. Bien, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esto que estáis viendo aquí es lo que nosotros llamamos y hemos explicado montones de veces ciclo de producción de sistemas. Es decir, es todo el proceso desde que tenemos una idea base, una idea base que parte de una ventaja aprovechable de lo que llamamos un age, del conocimiento de los mercados, de buscar alguna relación entre activos que nos pueda permitir sacar alguna ventaja del tipo que sea que luego podemos transformar en reglas y sirve de base para construir una estrategia. Bien, pues de esa idea base pasamos a la construcción del sistema, lo programamos en un determinado lenguaje, lo implementamos en una plataforma y nos vamos a un segundo paso que sería la contrastación de este sistema, aplicando diferentes técnicas, utilizando históricos lo más largos posibles, incluso construyendo, si no tenemos un histórico lo suficientemente largo para evaluarlo, series sintéticas, bueno, pues hacemos una contrastación en backtest, siguiendo pues las etapas del proceso de contrastación, in sample, out sample, incluso modo cuarentena de operativa real durante un tiempo, etcétera. Sí, entonces, una vez que hemos contrastado la estrategia, toca implementarla, incluirla en un determinado porfolio, porque nosotros no somos partidarios por muy buenas estadísticas que tenga un sistema de operarlo en solitario, pensamos que en cualquier momento ese sistema puede romperse o dejar de adaptarse a los mercados e incurrir en pérdidas que van mucho más allá de las pérdidas que hemos evaluado en el sistema y entonces pensamos que todo sistema debe de implementarse a nivel de porfolio, a nivel de cartera. Bien, pues veremos cómo se combinan esos sistemas en un porfolio para obtener una cartera óptima y luego, pues lo que he estado comentando antes, la gestión monetaria, el seguimiento y monitorización del sistema, que es lo que nos va a poner literalmente a las puertas de empezar a utilizar ese sistema en real a mayor o menor escala. Os pongo esta frase aquí a la derecha, entendemos el trading de sistemas como un proceso continuo de producción y como respuesta adaptativa a la dinámica de los mercados porque es exactamente eso, es un proceso dinámico, un proceso en el que hay que estar siempre desde una lógica de I más D, desarrollando nuevas estrategias, evaluándolas, probándolas, esperando que algunas estrategias aguanten más o menos en el tiempo y cuando esas estrategias dejan de funcionar, que al final todas lo hacen, tener un suficiente stock de estrategias para irlas reemplazando y continuar con la operativa. Y esto es básicamente esto que llamamos nosotros el ciclo de producción de sistemas. Bien, en esta diapositiva vemos diferentes tipos de sistemas, diferentes lógicas que podemos ver durante la fase de diseño. Hay lógicas para prácticamente cualquier objetivo de inversión. Por ejemplo, si queremos explotar solamente el lado largo de los mercados y queremos hacer inversiones a plazos largos utilizando time frames de días o time frames de semanas, entonces nuestra lógica por excelencia será el swing trading, es decir, seguimiento de las grandes tendencias, aprovechar grandes recorridos de los mercados. Pero podemos operar con un enfoque de hacer muchas operaciones y obtener una nube de pequeños beneficios. Entonces, utilizamos sistemas microtendenciales, sistemas que operan en time frames muy pequeños, de minutos y generalmente abren y cierran posiciones durante la sesión. Luego, tenemos otro enfoque muy característico y del que hay una nube considerable de sistemas que son los sistemas de ruptura de rangos de volatilidad. Estos sistemas se activan y desactivan en función de que se supere un rango, se supere un umbral de precios en un determinado nivel de volatilidad. Luego están los sistemas de reversión a la media y los sistemas contratendenciales que lo que tratan de aprovechar fundamentalmente son los puntos que podemos considerar de sobrecompra y sobreventa. Es decir, cuando el mercado ha hecho un recorrido considerable y esos precios se van a dar la vuelta. O cuando estamos en una especie de movimiento lateral y aprovechamos ese movimiento lateral del mercado para irle a la contra al mercado comprando cuando ha hecho un determinado recorrido y vendiendo cuando está en los picos de un movimiento alcista. Bien, luego a nivel de cartera están los sistemas de rotación de activos. Consiste en ir rotando activos en función de una serie de objetivos. por ejemplo de objetivo de rentabilidad mensual o en función de un ranking y luego los sistemas de momento que también se combinan con los sistemas de rotación de activos. El momento es la aceleración de la tendencia. Cuando vemos que una tendencia se va precipitando se va acelerando entonces entramos o salimos. Y esto hay otros muchos tipos de sistemas sistemas para operativa por pares etcétera, etcétera pero bueno iremos viendo en las fases de diseño diferentes tipos de sistemas diferentes lógicas y cómo podemos implementarlas en una plataforma de trading. Vale, podemos pasar a la siguiente y ahora creo que le correspondería a David explicar el diseño de sistemas. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Me podéis confirmar? Sí, te escuchamos. Sí, se me escucha, vale, vale. Bien, sí, voy a explicar un poquito lo que se abordaría en este módulo y es que en este curso experto tenemos un módulo específico enfocado en el diseño de estrategias. Bien, el objetivo principal de este módulo es que el alumno sea capaz de diseñar un sistema de trading partiendo desde cero siguiendo pues un determinado procedimiento de diseño. En este módulo lo que hacemos es los tutores guiaremos a los alumnos en el diseño de una estrategia paso a paso. Aquí veremos, vamos a ver dos enfoques que son los utilizados en la industria para el desarrollo de estrategias. Veremos en primer lugar una introducción del método científico utilizado por los fans y veremos también el método basado en data mining. Bien, a modo de ejemplo en este módulo vamos a ver también tres estrategias, tres estudios de caso en los que veremos paso a paso cómo diseñar tres sistemas de diferentes categorías. Veremos cómo diseñar una estrategia tendencial de tipo SWIM, veremos cómo desarrollar una estrategia de tipo tendencial intradiaria y otra estrategia de tipo microtendencial. Además, también en este módulo pues abordamos se ve una amplia variedad de filtros que pueden ser aplicados en estrategias de tipo breakout o de rupturas. También en el último apartado de este módulo vamos a abordar el uso de software específico para hacer sistemas mediante programación genética como pueden ser por ejemplo las plataformas Estrategicuant o Adaptrade Builder. Aquí vamos a ver las ventajas y las desventajas de dichas aplicaciones. El objetivo final de este apartado va a ser comprender y entender cuáles son los entresijos de estas plataformas y pues ver cómo se pueden utilizar para obtener estrategias robustas y operativas. Este sería el principal objetivo. Una cosa importante que me gustaría mencionar es que el curso es multiplataforma por lo que cualquier plataforma de diseño puede ser utilizada para realizar bien esta práctica de diseño de sistemas o otras prácticas que veremos a lo largo del curso. Pues a lo largo de estos últimos años pues hemos tenido alumnos que han utilizado pues diferentes plataformas como puede ser AmiBroker, NiñaTrader, Multicharts, TradeStation. También es posible pues para aquellos alumnos que tengan conocimiento utilizar directamente Python, MATLAB, R o incluso C. Lo más importante aquí es remarcar que es elección del alumno elegir una de estas plataformas y familiarizarse con una de esas plataformas para poder ir pues realizando las distintas prácticas que se abordan a lo largo del curso. En la siguiente diapositiva, bien, en este, aquí tenemos otro módulo que veremos en el curso y en este módulo veremos, lo que vamos a ver aquí es un protocolo exhaustivo de evaluación de estrategias. Los dos objetivos principales por los que una estrategia se evalúa es en primer lugar para conocer lógicamente su potencial y en segundo lugar para caracterizarla estadísticamente. Aquí podemos dividir, vamos a ver esto de manera muy breve porque lógicamente lo vamos a ver más profundamente en el curso, pero aquí lo que sí puedo decir es que podemos dividir el protocolo de evaluación de estrategias en cuatro fases diferentes como podéis ver en esta presentación. En primer lugar lo que hacemos es realizar una evaluación en sample, aquí lo que hacemos es, realizamos una optimización de los parámetros de la estrategia para localizar zonas de trabajo robustas para los parámetros, en segundo lugar lo que hacemos es realizar la evaluación out sample y aquí lo que hacemos es validar los parámetros que hemos seleccionado en el sample a través de un método propio que llamamos robust work forward y aquí una vez esta prueba lo que nos va a ayudar a determinar es que nos va a decir si la estrategia cumple una serie de criterios de aceptación que son necesarios para que pueda ser calificado como una estrategia robusta. En la tercera fase lo que hacemos es una simulación de Monte Carlo de los resultados obtenidos en el work forward y el principal objetivo aquí de la simulación de Monte Carlo en este caso es determinar cuál es el riesgo que tiene nuestra estrategia. Por último en el último apartado lo que hacemos es desarrollar o crear el test profile del sistema. En el test profile lo que es es un documento que nos va a recoger las características estadísticas que tiene la estrategia justamente que hemos evaluado. Bien en este módulo al igual que en el módulo anterior lo que vamos a hacer es una parte práctica y aquí los profesores vamos a guiar a los alumnos en la evaluación de una estrategia de trading paso a paso. El objetivo final es que tras completar este módulo el alumno pueda realizar la evaluación de una estrategia de manera autónoma y pueda determinar su potencial de un modo pues riguroso y sobre todo objetivo. A lo largo de este módulo vamos a utilizar bueno aparte de la plataforma de trading que va a ser utilizada y a elección del alumno aparte de eso vamos a utilizar dos herramientas más que son el Excel utiliza bastante por lo tanto para aquella gente que no tenga conocimiento es bueno que se vayan familiarizando un poquito con la plataforma con el software y también vamos a ver el Market System Analyze lo vamos a utilizar sobre todo para realizar las simulaciones de Monte Carlo y eso es todo de estas dos presentaciones. Este es otro de los módulos fundamentales del curso el módulo de creación de carteras porque aquí de lo que se trata es de irnos aproximando paso a paso a la forma más profesional y más consistente de operar ya dije antes que un sistema por muy buenas estadísticas que tenga nunca podemos considerarlo fiable como un instrumento fiable para depositar en él todo nuestro capital entonces para diversificar el riesgo lo que hacemos es construir carteras de sistemas dividir el capital en fracciones y hacer una asignación del capital en función de cada uno de los sistemas que tengamos disponibles para construir la cartera entonces lo que vamos a ver es en términos generales el marco teórico de la creación de carteras es un marco que tiene una sólida fundamentación matemática y estadística aunque nosotros intentaremos simplificarlo a tope y nos iremos fundamentalmente a las cuestiones prácticas analizaremos los criterios de rentabilidad y riesgo de una cartera en función de unos objetivos en función sobre todo de los benchmarks que utilicemos para contrastar las bondades de nuestra cartera etcétera y los criterios de diversificación cómo obtener una cartera digamos con el menor número de sistemas y con la máxima diversificación posible porque a fin de cuentas el objetivo de todo porfolio es lograr la máxima diversificación y luego veremos diferentes modelos de asignación y de ponderación de activos esto en cuanto al marco teórico veremos también diferentes técnicas de rebalanceo de carteras rebalanceo dinámico rebalanceo por objetivos temporales por cortes temporales en fin veremos muchas formas de rebalanceo y utilizaremos una aplicación propietaria que vamos puliendo y vamos mejorando todos los años que es el porfolio constructor en la que podemos unir los históricos de todos los sistemas con los que vamos a componer la cartera y ver el resultado conjunto y un montón de métricas que nos dicen si esa cartera cumple los objetivos de inversión es mejorable cómo podemos rebalancearla en diferentes marcos temporales para obtener un rebalanceo óptimo etcétera etcétera y con todo esto realizaremos una práctica de carteras en la cual cada alumno va a utilizar una serie de sistemas que bien le proporcionamos nosotros o bien ha ido construyendo en la fase de diseño para componer su propia cartera y presentarla como práctica tutorada en este módulo podemos pasar si quieres a la siguiente este otro módulo es relativamente nuevo bueno relativamente el tiempo pasa que no perdona ya sería nuestro tercer año con un instrumento financiero de primerísima categoría y que todo el que se dedique al trading y sobre todo la operativa sistemática debe de conocer que son los fondos cotizados los ETFs entonces bueno pues empezaremos analizando toda la inmensa tipología de ETFs que existen que son productos de enorme liquidez y con algunos de los cuales se puede hacer incluso trading intradiario sin ningún problema cómo utilizarlos en el conjunto de porfolios de sistemas veremos las diferentes plataformas analíticas los famosos screeners otras plataformas de investigación un poco más sofisticadas analizaremos los modelos estáticos y los modelos dinámicos de porfolios con ETFs y con acciones y luego pues veremos un conjunto de estrategias un conjunto bastante amplio basadas en el momento en el ranking de diferentes productos en la rotación de activos en el dual momentum etcétera etcétera ya digo es un módulo nuevo este módulo de ETFs pero que consideramos imprescindible dada el auge que está cobrando esta forma de operativa para alguien que se dedique al trading de sistemas pasamos si quieres a la siguiente y ahora ya se encargaría Carlos de gestión monetaria ¿me escucháis bien? sí el siguiente módulo sería el de gestión monetaria entonces bueno una vez que tenemos ya creada la cartera uno podría pensar que ya ha terminado el producto pero en realidad no es así la gestión monetaria nos va a decir cuánto debemos arriesgar porque lo que hace en realidad esto es adecuar el producto a los requisitos que son los objetivos y las limitaciones que puede tener el cliente final para poneros un esquemáticamente y que quede más claro vamos a imaginar que tenemos un juego en el que cada vez que jugamos acertamos el 70% de las veces fallamos el 30% y cuando ganamos ganamos lo mismo que lo que perdemos ¿cuánto deberíamos arriesgar? esto parecería una pregunta fácil pero en realidad no lo es tanto si arriesgamos el 100% estaríamos perdiendo todo el capital con lo cual no puede ser un poquito menos el 99% sigue siendo muchísimo y perderíamos todo nuestro capital rápidamente por el contrario si arriesgamos muy poquito un 1% un 2% en cada tirada estamos dejando sobre la mesa demasiado dinero evidentemente aquí existe un problema de optimización en este módulo lo que vamos a ver precisamente son los fundamentos las soluciones y las diferentes aproximaciones para cometer este problema no siempre es óptimo para un inversor lo que es óptimo a nivel matemático entran en juego muchos factores como el riesgo los objetivos el tiempo que el cliente quiere mantener la inversión entonces en este módulo vamos a ver no solo la parte teórica sino también cómo implementamos esos conocimientos mediante el desarrollo de una práctica donde el alumno deberá aplicar un algoritmo de money management que hayamos visto antes para poder obtener lo que denominamos un test profile que sería por así decirlo el conjunto de las estadísticas que caracterizan el sistema que hemos creado una vez terminado esta parte sí que ya nos pasaríamos a lo que sería aplicar dicho producto al trading real bien a través del denominado forward testing que sería simplemente una cuarentena donde vamos observando cómo va funcionando el algoritmo con datos reales pero sin intervenir en el mercado o bien con trading real entonces el siguiente módulo es donde vamos a pasar la siguiente diapositiva pasamos a lo que sería la gestión de la operativa que es donde vamos a mostrar realmente cómo realizar la gestión del conjunto de la actividad se trata por así decirlo de profesionalizar la misma se verá que la gestión de un negocio de gestión y ya estamos hablando me da igual si es una gestora de fondos una gestora discrecional de carteras o el trader que tiene que está gestionando su propio patrimonio a nivel particular lo que debe existir al final es un alineamiento entre los objetivos del inversor y la gestión del producto también veremos los distintos procesos que intervienen en todo lo que es el entramado del negocio de una actividad de trading y podremos ver los procesos y asignarles indicadores para ir realizando una mejora con actividad en cualquier caso donde vamos a hacer bastante hincapié en la gestión de la operativa va a ser en lo que es la gestión del trading por así decirlo cómo controlamos y monitorizamos el producto que hemos creado de acuerdo a unos criterios cuantificables y que son usados ampliamente en otras industrias como la manufacturera automoción aeroespacial y por último pasaremos al módulo de emprendimiento que esto es algo que sí que no he podido ver en ningún otro lado de España cómo se puede crear una empresa de gestión en este caso en Estados Unidos paso a paso es decir para aquellos que queráis emprender y que queráis montar un community trading advisor en Estados Unidos se os va a explicar paso a paso todos los elementos que se deben realizar para poder al final tener una empresa constituida y funcionando allí también explicaremos un poco cómo es la industria del trading con los distintos proveedores los distintos intermediarios y cómo es el día a día de lo que es tanto la gestión del propio patrimonio como lo que es la gestión profesional de cuentas Muy bien Carlos pues ahora me toca a mí yo creo todos los alumnos que participen en el curso experto pueden y deben yo creo aunque no es obligatorio participar en Robot Trader lo pueden hacer en dos años en el año en que están cursando y al año siguiente en el curso siguiente que ya tienen todos los todos los conceptos más afianzados Robot Trader es una es una competición bueno realmente tiene varias partes tiene una parte de formación durante dos meses de febrero y marzo donde hay varias personas que exponen temas que tienen que ver con el trading algorítmico otra parte de competición durante los meses de abril y mayo y otra parte de networking de compartición y veis aquí los patrocinadores están por un lado las plataformas se puede programar directamente usando Interactive Brokers que tiene un API que puedes programar en Python en Java en C++ Ninja Trader los ejemplos de recursos están hechos en Ninja Trader pero han dicho que se puede usar muchas plataformas WebMotion Zolo Trader que es un proyecto nuevo que que no lleva mucho tiempo y aquí tenemos empresas a la derecha que patrocinan la competición dando premios y por ejemplo BME y ahora doy paso a a mis amigos de Quandespace que os van a proponer también para los que no tengáis conocimientos de programación de ninguna plataforma pues poder iniciaros ser una de ellas en concreto en Ninja Trader Nada simplemente es un incentivo para para bueno para aquellos alumnos que se matriculen antes del 15 de octubre desde Quandespace estamos ofrecemos para todos los alumnos que se matriculen una clase gratuita de carteras de ETFs y de recopilitativa en la que se abordan pues 10 carteras modelo de ETFs esto es para todos los alumnos que se matriculen en el curso simplemente y luego aparte de eso ofrecemos el 50% de descuento en la matriculación de cualquiera de los dos cursos de Ninja Trader que estamos ofreciendo desde Quandspace esta oferta puede ser interesante para aquellas pues personas que quieran aprender a programar en una plataforma en este caso Ninja Trader y no tengan conocimiento de otras plataformas para realizar el curso puede ser puede ser interesante entonces comentar simplemente que el 50% de descuento se aplica sobre cada uno de los cursos de manera individual que tenemos y no es sobre la oferta del pack que tenemos disponible en Quandspace para aquellos que 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 os hayáis matriculado y queráis y queráis obtener la clase gratuita o queráis aprovechar esta oferta simplemente podéis escribirnos al correo admin arroba quantspace punto es y explicándonos exactamente que es lo que os gustaría obtener y para poder facilitar y eso es todo en esta presentación Vale pues pasamos ya a la siguiente que es la exposición de Sistema Robot Trader no sé si quieres comentar algo del excelente trabajo que han hecho estos tres antiguos alumnos de nuestro curso Carlos Puig Mario Alfonso y Gloria Pérez y pasamos directamente a la exposición Bueno pues aunque ya lo habéis explicado simplemente para resumir lo que es el concurso Robot Trader se produjo este año además en medio de la pandemia en abril y mayo de este año lo organiza la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones y hay una serie de patrocinadores Bols y Mercados Españoles Ninja Trader Casuality Group DarwinX Visual Chart Trading Motion The Zorro cada participante parte de una cuenta de un millón de euros que lógicamente es dinero virtual no se permiten operaciones manuales solo las realizadas por sistemas automáticos por robots las plataformas permitidas son DarwinX Ninja Trader Interactive Brokers Trading Motion Visual Chart y Zorro Trader la duración son esos dos meses de abril y mayo cada semana se reparten puntos entre los traders que hayan tenido un saldo positivo esa semana y lógicamente el que más haya ganado pues tiene más puntos pero tienen que tener un saldo positivo en esa semana si se pierde esa semana no se tienen puntos y la puntuación final tiene en cuenta los puntos ganados durante todas las semanas más un ratio Robot Trader que se calcula dividiendo el beneficio total entre el máximo drawdown de la cuenta tomando en cuenta los cierres diarios por eso es tan importante el cuidar el drawdown que es una de las claves del asunto y en la edición de 2020 hubo 35 participantes voy a hacer una pausa aquí para agradecer sobre todo a la universidad y al curso experto que yo hice hace dos años y realmente sin haber cursado ese curso no hubiera podido tener este logro tan interesante como es poder tener la oportunidad de ganar un concurso de este tipo y lo que aprendí allí me vino muy bien sobre todo lo que es la metodología y la sistemática de construir un sistema robusto de trading a mí eso me aclaró muchísimo los conceptos deciros que el año que yo hice el curso hace dos yo participé en Robot Trader y quedé en el puesto 16 para que veáis que bueno con perseverancia y con un poco de suerte que también cuenta pues se pueden conseguir cosas en el segundo año ya sí pues se podía obtener este resultado voy a pasar a la siguiente es bueno esta es la clasificación final simplemente está puesta en la web también simplemente que veáis aquí que bueno pues había había unos puntos del ratio Robot Trader y unos puntos de los acumulados de la semana entonces como nota interesante también tengo que felicitar a mis compañeros Gloria que luego va a hablar Gloria Pérez y a Ritz Zúñiga que no está hoy aquí porque realmente ellos dos ganaron más dinero con sus sistemas que yo fijaros Gloria ganó 153.000 euros y Ritz ganó 125.000 euros y yo gané un poco menos de 90.000 euros sin embargo la clave de la victoria estribó en que mi máximo drawdown pues era sensiblemente inferior al de mis compañeros en comparativa y bueno pues eso un poco fue la clave realmente es una de las cosas que también se aprende en el curso experto cómo gestionar el riesgo cómo gestionar realmente el que aprovechemos cada euro que estamos o cada dólar que estamos invirtiendo en nuestra cuenta utilizando nuestros sistemas es una de las claves que los mensajes claros para los que queráis participar y bueno pues competir al máximo nivel bueno aquí simplemente los resultados finales en las diferentes categorías había un premio para el mejor ratio robot trader que también tuve el honor de ganar un primer puesto un segundo puesto que fue Aritz Zuniga y un tercer puesto que fue Mario que luego va a hablar y luego había también premios por las diferentes plataformas Gloria fue la ganadora en Ninja Trader Joan Prieto en Trading Motion y Mario en Interactive Mario Alfonso en Interactive Brokers y bueno también había un premio para el mejor ratio robot trader del IBEX 35 porque había personas que estaban compitiendo también utilizando activos el índice IBEX 35 no fue mi caso pero sí el caso de Gloria de Damián y de Mario bien bueno os voy a resumir un poco cómo organicé yo el tema yo utilizaba como plataforma DarwinX tengo un Darwin que se llama RPQ está remontando o sea ahora mismo todavía no está en positivo pero espero que esté en breve utilicé estos 5 pares de divisas me centré solo en divisas no utilicé índices ni utilicé ningún otro activo el australiano dólar canadiense el australiano yen el euro dólar el neozelandés dólar y el dólar yen me centré solo en un time frame esto lo hice por simplicidad porque eran los robots que había desarrollado los tengo desarrollados en diferentes time frames en una hora en cuatro horas en diario y los robots que he desarrollado en time frames más pequeños tipo 5 minutos etcétera no me han dado tan buenos resultados por eso medio a time frames superiores pero en este caso todos eran de cuatro horas es decir metían operaciones a la apertura de las barras de cuatro horas eso es lo que estaban haciendo en la gestión del capital la simplifique al máximo he hecho diferentes pruebas y como ninguna me convencía del todo para esta competición que duraba solo dos meses lo que hice fue el lote fijo teniendo en cuenta que teníamos un millón de euros pues un lote fijo por operación sin gestión del capital pero ya os digo que esto no tiene por qué ser la mejor estrategia es la que apliqué yo en este caso tenía un stop loss fijo de seguridad que realmente operó prácticamente en ningún caso entró pero bueno por si acaso ocurría algo extraño pues estar protegidos la media de este stop loss fijo entre 150 y 200 pips teniendo en cuenta que el time frame son cuatro horas bueno pues daba cierta holgura el origen de los robots bueno pues yo hice un builder que se llama Alpha Advisor que algunos de vosotros lo conoceréis y que a mí me ha ido bien evidentemente ahora bueno pues estoy haciendo otras cosas con Python etcétera pero se pueden desarrollar buenos robots con este builder de la escuela de trading inteligente de Juan Malmodóvar que seguro que algunos lo conocéis y que realmente a mí me ha sido bastante útil también puse a funcionar 22 robots pero solo operaron 13 daros cuenta que la frecuencia de operación de estos robots al ser en cuatro horas pues no es tan alta como la que la que sucede con 5 minutos o con 15 minutos o sea que de los 22 robots que esto tuve a funcionar solo operaron en esos dos meses 13 y de los 13 robots 7 han ganado pips y 6 han perdido o sea que digamos que aunque la mitad de los robots te pierdan o casi la mitad se puede ser rentable y ganar dinero porque al final tú no sabes nunca cuál es el robot que cap bien o el sistema que captura bien la ineficiencia y tienes que estar vigilante para ver la evolución bueno os comentaba que yo he desarrollado los robots utilizando Alpha Advisor como builder y una herramienta de inteligencia artificial que se llama Genbox no parto de una idea de training es decir aquí me separo de lo que es el desarrollo clásico de sistemas lo que aplico es minería de datos utilizando algoritmos como PCA algoritmo de componentes principales árboles de decisión etcétera a la serie temporal del part time frame elegido por ejemplo el australiano-canadiense en cuatro horas en un periodo in sample es decir en un periodo donde hago el backtesting usando una ampliación de indicadores bastante amplia de tendenciales de volatilidad de breakout es decir ahí sí es una muestra muy amplia de indicadores los parámetros de los indicadores que aplico son los extraídos por los algoritmos de minería de datos es decir aquí yo no estoy optimizando estoy aplicando minería de datos y aquel algoritmo que demuestra un cierto poder predictivo es el que yo coloco en el robot en el sistema con esas reglas extraídas se construyen ramas de robots que posteriormente se ensamblan usando de nuevo minería de datos para obtener un robot ensamblado esto del robot ensamblado es una tecnología muy potente ahora no tenemos mucho tiempo para contarla pero a lo mejor incluso puede ser objeto de una ponencia en Robotrader si Eduardo tiene a bien el concederla y a ese robot ensamblado se le añaden dos redes neuronales simples cuyos parámetros se optimizan en periodo ensample y se validan como ahora os voy a contar aquí más adelante en periodo outsample bueno al final al robot final se le añade un stop de seguridad y en todas las fases de construcción del robot esto es importante para aportar se validan los resultados en periodo outsample usando ratios de rendimiento de riesgo de la curva de balance como por ejemplo el K ratio que es un ratio que a mí me ha funcionado muy bien el K ratio a ver tiene alguna similitud con el profit factor pero no es exactamente lo mismo lo que mide digamos es la robustez de la curva de balance en términos de proximidad a esa curva de balance ideal que es la recta inclinada hacia arriba nos mide más o menos eso ¿qué más? bueno pues aquí tenéis la curva de capital de balance de los de los 22 robots que bueno realmente estaban operando 13 fui capaz de ganar 14.000 pips en esos dos meses con 90.000 euros de resultado y una rentabilidad del 9% lo interesante de esto es que bueno pues veis aquí está el K ratio por encima de 0.10 ya es un buen K ratio la esperanza de cada trade eran 25 pips que no está mal en un robo de 4 horas y el drogo máximo fueron 4.200 pips que frente a una ganancia de 13.000 casi 14.000 pues esta también es una buena relación beneficio-riesgo en este caso bueno tenemos un SQN de 5.17 pips tenemos un porcentaje de ganadoras del 71% esto no tiene por qué ser así en todos los sistemas ganadores puede haber sistemas ganadores con porcentajes mucho más bajos de operaciones ganadas pero en mi caso los sistemas que estaba operando pues tenían un porcentaje bastante alto 563 operaciones en total yo os digo intervinieron 3 robots aproximadamente estamos hablando de unas 40 operaciones por robot en esos dos meses o sea 20 operaciones por robot y mes de media lógicamente hubo robots que operaron más que otros estamos hablando aproximadamente de que cada robot ponía una operación al día ¿qué más datos hay aquí interesantes? bueno pues fijaros tuve una máxima exposición al mercado de 187 lotes como cada operación era un lote pues estamos hablando de 187 operaciones simultáneas realmente esto es un riesgo quizá excesivo yo esto si volviera a participar hay algo para reducir esta cifra porque porque es muy alta 93% del tiempo del mercado esto también es bastante alto porque significa que estoy expuesto continuamente al mercado pero es verdad que con este número de robots pues no es una cifra tampoco descabellada y el tiempo medio por operación 4 días estamos hablando de robots de 4 horas y lo que permanece en el mercado pues eran 4 días es una cosa razonable ¿qué más quiero enseñar? bueno esto es lo mismo pero los datos en euros fijaros el drawdown en pips 4200 el drawdown en euros 30.000 euros realmente esto está medido de una forma ligeramente diferente a como lo medían en cierres diarios en Robotrader aquí está medido por trade y no por día y la esperanza pues 160 euros cada vez que entraba el mercado cada vez que había una operación en el mercado pues ganaba como media 160 euros aquí tenéis la distribución por los cuatro pares que operaron como veis dos pares ganadores sobre todo el australiano canadiense el euro dólar y perdedores de otros dos el dólar canadiense y el neocerandés dólar ¿qué más? bueno esta es la nube de Monte Carlo que es una de las cosas que también se aprende en el curso experto que es importante hacer análisis de Monte Carlo para saber cuál es la mayor probabilidad de que realmente estemos construyendo un sistema que tiene que tiene una buena probabilidad de ser ganador y bueno pues el drawdown de Monte Carlo son 6.000 pips veis que el real fueron 4.200 pero el de Monte Carlo son 6.000 para construir sistemas pues hay que fijarse en este drawdown de Monte Carlo al 95% nos podríamos ir al 99% y bueno pues construir con esta variable sabiendo que ese es el riesgo que estaríamos corriendo esto lógicamente son datos reales esto habría que hacerlo en el backtest pero bueno esto ya es otra historia ¿qué más cosas? conclusión ya no quiero extender más bueno pues aparte de lo aprendido en el curso de experto que ha sido súper útil pues el método que he utilizado con las herramientas de la escuela de Juan Balmodoro funciona funciona bien y sirve también para ganar concursos y todo lo aprendido en el curso experto por supuesto me ha servido mucho tener un histórico real previo de estos robots no solo de estos sino de otros para poder elegir los que más me convenían a la hora de concursar os tengo que decir que yo llevo haciendo training automático bastantes años hay una entrevista que me han hecho en XTrader donde podéis ver un poco mi trayectoria y yo llevo bueno pues llevaba operando 200 robots unas 10.000 operaciones en el último en los últimos dos años entonces claro todo eso me daba datos reales para poder elegir bien los robots y no es lo mismo elegir robots para participar en un concurso como Robotrader que para operar en una cuenta real entonces bueno eso hay que tenerlo claro lo que es evidente es que como decíais antes creo que lo decía Andrés o Carlos conviene tener una cesta de sistemas es decir con un robot con un sistema no penséis que vais a obtener grandes resultados porque siempre van a llegar las vacas flacas entonces hace falta tener una serie una cesta es decir un conjunto de sistemas que operen diferentes activos y cuanto más descorrelacionados mejor conviene equilibrar también los sistemas que bueno fundamentalmente meten operaciones largas con operaciones cortas de hecho en el método que yo desarrollo los sistemas los desarrollo de forma diferente hay sistemas para operaciones largas y solo hacen operaciones largas y sistemas para operaciones cortas y solo hacen operaciones cortas porque la dinámica del mercado y de los pares y de los timeframes en un sentido y en el otro es distinta por supuesto es muy importante mantener el drawdown controlado esto es lo que me ha dado a mí al final la victoria y todavía puede mejorar mucho por ejemplo hay que equilibrar mejor el número de operaciones largas y el número de operaciones cortas para ser neutrales frente al mercado el beneficio medio de las operaciones ganadoras bueno pues puede mejorar todavía bastante más la curva de Monte Carlo no es la ideal la que habéis visto pues es una curva que es demasiado gruesa y además no va demasiado ascendente igual que la gráfica de rendimientos puede mejorar y por supuesto la selección de los robots siempre hay que estar vigilando para poder entrar en un modo factoría sustituir a aquellos robots que están cojeando por robots que son más robustos y os quería dar un mensaje de ánimo porque si lo he conseguido yo que hace dos años la verdad es que empezaba con mucha ilusión este tema del curso experto y yo cuando empecé a concursar este año pues no me esperaba que podría llegar a ganarlo pero al final con esfuerzo con tenacidad con conocimiento y con un poco de suerte pues todos lo podéis conseguir y oye muchas gracias por haberme escuchado voy a dejar de compartir la pantalla vale pues bueno yo me llamo Mario Alfonso yo no participé en el curso experto sino que yo entré a RoboTrader a través de mi trabajo de fin de máster porque yo hice mi trabajo en el día de telecomunicaciones con especialidad en machine learning y big data y el trabajo de fin de máster lo hice con Eduardo haciendo un bot de trading y una infraestructura cloud para soportar este bot para que pudiera operar autónomamente y todo esto desarrollado en Python entonces mi modelo es o sea mi bot de trading es un modelo es un bot que está basado en el sistema Orb que es el sistema que explicaremos a continuación os voy a explicar una pequeña introducción después en qué difiere mi modelo al que he llamado Orb predictivo con respecto al Orb normal luego cómo hemos desarrollado este agente utilizando este modelo la estrategia de trading que hemos seguido y los resultados en cuanto a la introducción lo que quiero decir primero es que nosotros vamos a utilizar el sistema que se llama Opening Range Breakout que es un sistema descrito por Toby Cravel y que es un sistema que nosotros hemos escogido porque es un sistema a priori sencillo que opera poco porque solamente opera una vez en la apertura del día opera como mucho una vez al día solamente opera ciertos días y solo en la apertura y entonces pensamos que sería más sencillo incorporar esto utilizando inteligencia artificial y más asumible teniendo en cuenta que esto era parte simplemente de un agente de trading que tenía que incluir también su despliegue en web y eso y por hecho tal vez lo hicimos un agente más complejo entonces nosotros lo que hemos hecho es utilizar machine learning inteligencia artificial en general a través de diferentes algoritmos para tratar de mejorar este sistema de ORB que explicaremos ahora el ORB o Opening Range Breakout o rotura del rango de apertura es simplemente un sistema que lo que hace es dejar que pasen unos minutos al principio del día y en función de cómo se mueva el precio a lo largo de estos minutos del día nosotros fijamos un rango fijamos un rango que está delimitado por el máximo y el mínimo que se ha alcanzado en esos primeros minutos este rango o sea el número de minutos iniciales puede variar mucho es uno de los problemas del Opening Range Breakout que nunca sabes qué número de minutos es el apropiado entonces una vez pasado el periodo de apertura si el precio cruza la barrera superior diremos que hay un movimiento suficientemente grande hacia arriba y compraremos y si ese es al revés si el precio cruza la barrera inferior que hemos delimitado pues diremos que hay un que predecimos que un modelo un día suficientemente bajista y venderemos esto es el modelo Opening Range Breakout tradicional en nuestro caso teníamos el problema de que es muy complicado predecir o sea es muy complicado saber a priori qué número de minutos es el apropiado para cada día y es como podéis ver puede ocurrir que si dejamos un rango muy corto tenemos un mayor beneficio potencial porque al tener un rango más corto el máximo y el mínimo serán más pequeños y con lo cual entraremos antes en caso de entrar entraremos antes y el posible beneficio que pudiéramos obtener sería más grande pero claro tiene mucha más o sea si ponemos un rango muy pequeño esto es mucho más arriesgado porque una rotura en un rango muy pequeño puede no significar nada realmente puede ser muy validatorio del mercado y que no esté significando un movimiento tan grande como para que nosotros queramos capturarlo y si hacemos lo contrario si hacemos un movimiento muy grande pues tenemos el problema de que si ponemos un umbral muy grande de minutos tenemos el problema de que el beneficio potencial se ve muy reducido porque a lo mejor para el momento en el que nosotros entramos o sea al haber dejado muchos minutos el rango es muy amplio y para cuando se rompe ese rango es posible que ya haya pasado gran parte del movimiento alcista o bajista que queríamos capturar y entonces al final pues nos quedamos con muy poco beneficio y no nos interesa tampoco en nuestro caso lo que hemos hecho es utilizar un modelo predictivo un modelo predictivo de Machine Learning cuyo objetivo es predecir o sea combinar lo mejor de los dos mundos combinar las virtudes de un sistema con un rango inicial largo y un sistema con un rango inicial corto y nosotros lo que hacemos es dejar pasar una cantidad de minutos muy corta muy corta que habitualmente es inferior a 10 minutos depende del activo y pasada esta cantidad de minutos nosotros lo que hacemos es utilizar sistemas predictivos entrenados sobre catasets muy extensos hablaremos luego para predecir cómo va a ser el movimiento de precio en un rango muy grande digamos entonces si nuestra predicción si nuestro modelo genera unas predicciones acertadas significará que estamos teniendo tanta precisión sobre los sobre los sobre nuestros las predicciones que tenemos de si el día va a ser altista o bajista como si usáramos un sistema que tuviera un rango de apertura muy largo pero tendríamos tanto beneficio potencial como si usáramos un modelo muy corto porque realmente ejecutamos la acción muy pronto y aquí podemos ver la diferencia de ganancias potenciales entre un sistema con un opening range breakout con un rango largo y nuestro sistema que opera mucho antes pretende conseguir una fiabilidad tan buena como se operan mucho después en cuanto al desarrollo de la gente de trading nosotros lo que hacíamos era simplemente cogir los dudos de visual chart en concreto que eran una tabla de datos con la fecha y luego los datos de apertura cierre máximo y mínimo posteriormente hicimos un sistema de etiquetado basado en el sistema sugerido por Toy Travel que era un sistema basado en un modelo que se llama el modelo de bisagra o de Hinge que lo que hace es básicamente comprobar si a lo largo del día para un día dado visto en retrospectiva al final del día si ese día ha tenido una parte alcista o sea una parte digamos hacia arriba más grande que la parte hacia abajo pues por un factor x veces más grande la parte hacia arriba que la parte hacia abajo si esto es así diremos que el día es alcista si no diremos que es bajista pero hay que poner como un margen que debe superarse para decir que el día es alcista o bajista porque si no pues podemos estar diciendo que un día es alcista y va hacia arriba cuando en realidad es simplemente un día plano una vez hemos etiquetado los datos es decir una vez hemos hecho una vista en retrospectiva de cada día y hemos dicho si ese día nosotros lo considerábamos hacia arriba o hacia abajo o sea alcista o bajista una vez ya hemos hecho eso nosotros lo que tenemos que hacer es bueno aquí es lo que hemos explicado entonces lo que hemos hecho después es predecir esta etiqueta utilizando pues sistemas de modelos de machine learning que van a predecir esta etiqueta y además nos van a predecir la probabilidad o sea nos van a decir con qué probabilidad cuánta certeza tiene esta predicción es decir un modelo que nos va a dar dos números siendo el primero la probabilidad de que el día sea bajista y el segundo la probabilidad de que el día sea alcista entonces esta esta salida digamos del modelo la probabilidad de que el día sea alcista o bajista que se ejecuta cuando han pasado ciertos minutos que son pocos es lo que utilizamos para nuestra estrategia entonces la estrategia de trading involucra ver cuántos minutos dejamos porque queremos que sean pocos pero cuántos pocos muy pocos unos cuantos entonces aquí vemos que la precisión o sea cuánto de buenos son nuestras predicciones mejora claramente en una curva logarítmica entonces nos interesa no coger muy pocos porque al principio crece muy rápido pero tampoco coger muchos porque como podemos ver llega un punto en el que ya aumentar el número de minutos no nos supone aumentar mucho la precisión del modelo otra cosa que podemos analizar para optimizar nuestra estrategia de trading es mirar el ratio entre el periodo alcista y el periodo bajista del día cuánto de más grande es el movimiento alcista o bajista sea el que sea el que domine el día cuánto de más grande es el movimiento grande que el movimiento pequeño esto lo podemos utilizar para fijar los stop loss y los take profit en función de la relación que exista entre estos dos números también el número de días que vamos a utilizar como apoyo porque en este modelo utilizábamos estadísticas de los días anteriores como apoyo al modelo es decir no solo teníamos en cuenta la oscilación de precio en los primeros minutos del día sino también la oscilación de precio en los días anteriores así como la etiqueta o sea si el día finalmente los días pasados fueron alcistas o bajistas entonces podemos ver que no es que haya una gran variación en función de los días no hay una variación tan obvia pero parece haber un óptimo a partir del cual añadir más días solo añade ruido al modelo y el modelo no es capaz de utilizar esos datos de manera apropiada y sacando valores puertos y por otro lado la confianza mínima es decir cuál es la probabilidad mínima que exigimos al modelo para operar esto significa que por ejemplo un día en el que diera un 51% de bajista y un 49% de alcista sería un día en el que nuestro modelo arroja poca certeza sobre sus predicciones entonces nosotros solo operamos cuando se supera cierta certeza es decir cuando la probabilidad de que el día sea alcista o bajista la que sea máxima es mayor que cierto número como podemos ver conforme aumentamos el número de días o sea la confianza mínima que exigimos ¿no? conforme lo aumentamos aumenta ligeramente la precisión pero disminuye drásticamente el número de días operados disminuye nuestra precisión al mercado entonces es recomendable exigir un poco de o sea exigir cierta cantidad de confianza mínima pero tampoco es recomendable aumentarla mucho porque llega un punto en el que no mejora mucha nuestra precisión pero si reducimos mucho el número de días que operamos y por tanto nuestro beneficio potencial en cuanto en cuanto a los resultados podemos ver que del modelo de predicción pues que lo más relevante es el número de minutos que no es muy importante intentar añadir características extra que es un paso que hicimos como intentar mirar datos aledaños a esto como el día en el que estamos el volumen de ventas no resultó ser muy útil lo más importante era el precio en los primeros minutos y también vimos que aumentar el número de minutos que esperábamos podía llegar a ser útil conseguimos hacer con una regresión logística un 58-60% de predicción o sea de precisión sobre las predicciones esto significa que entre el 58 y el 60% de los días obteníamos una predicción correcta es decir si decíamos que el día era alcista efectivamente el 58-60% de los días eso era correcto por otro lado en cuanto al sistema de trading hemos visto que aunque para el modelo aumenta la predicción si aumentamos la precisión si aumentamos el número de minutos también estamos comprometiendo la eficacia del modelo de trading porque disminuye mucho el número de días que operamos aquí lo podemos ver en función del umbral de confianza pues claro cuanto más alto sea el umbral de confianza más alto es el beneficio medio por operación pero mucho más bajo es el número de operaciones entonces pues hay que llegar ahí a un trade-off para encontrar un valor óptimo regular nuestro posición al mercado también como nosotros queramos por otro lado eso por último la confianza mínima que le exigimos pues también es lo mismo podemos variar tanto la confianza como el número de minutos para aumentar la certeza a costa de reducir los beneficios potenciados o sea el número de días que operamos perdón luego esto lo hemos hecho por un lado con backtesting hemos hecho un backtesting out of sample o sea hemos entrenado el modelo tal y como había explicado también Carlos haciendo un entrenamiento sobre el premium sample digamos y después hemos utilizado este modelo entrenado para predecir en out sample entonces hemos podido ver que este modelo efectivamente se comporta de una manera razonable y el a posteriori lo que hicimos fue como todos los competidores de Robotrader evaluar sobre nuestro sobre nuestro modelo en mi caso en Interactive Brokers aquí podemos ver lo que es un análisis de los resultados para un artículo de la Reisa Traders que hice junto con Eduardo y podemos ver que efectivamente los el beneficio medio por operación es de 4,32 puntos esto es sobre el DAX me parece porque yo operé en el DAX y en el SP32 o sea en el sí en el SP500 y en el DAX y aquí podemos ver eso el beneficio medio por operación es de 4,32 y un 56% de trades ganadores con un profit factor de 1,18 tenéis el artículo en la revista Traders en el ejemplar número 50 me parece y y eso es todo este es mi contacto por si tenéis alguna duda o si os haces o si queréis y eso es todo yo creo muy bien pues muy buenas tardes comienzo por presentarme y contar brevemente como he llegado hasta aquí mi nombre es Gloria Pérez estudié en la Politécnica hace un montón de años y llevo toda mi vida trabajando en Airbus en temas de ingeniería para mí el mundo de las finanzas era algo totalmente desconocido y además nunca me había interesado mucho yo no sabía lo que era el trading hasta que lo descubrí hace unos 3 o 4 años comencé a operar manualmente pero enseguida me di cuenta de que esto tenía que ser automatizado de alguna forma y comencé a buscar después de mucho buscar encontré el curso de trading algorítmico de la Politécnica y no dudé en apuntarme hice el curso hace ya un par de años y gracias a ello he podido participar en Robotrader es mi segundo año y por esto ahora estoy aquí en cuanto al curso he de decir que si bien el contenido está orientado a convertirse en un profesional de los mercados para mí que partía de cero que solo me interesaba como joven y que tampoco podía dedicar demasiado tiempo el curso ha sido igualmente válido aún tengo mucho material para seguir profundizando durante bastante tiempo pero me ha permitido comenzar a operar en real de forma automática y con conocimiento de lo que hago que era mi principal objetivo a continuación os muestro un poco los contenidos de esta presentación en primer lugar he querido que tuviéramos objetivos que ahora veremos y a continuación describiré las fases que yo he seguido para desarrollar el sistema de Robotrader después se mostrarán los resultados que se obtuvieron durante la competición y para finalizar algunas conclusiones y agradecimientos los objetivos en primer lugar quisiera proporcionar a modo de ejemplo quiero dejar esto bien claro una sencilla guía de pasos a seguir para desarrollar una estrategia en segundo lugar mostrar un sistema simple y como este ha sido adaptado y en tercer lugar analizar resultados y demostrar que con un nivel de principiante como es el mío y un sistema bastante básico se puede participar en la competición y por último mi objetivo principal que sería animar a jóvenes estudiantes a descubrir el trading algorítmico como forma de inversión y a participar en Robotrader en esta siguiente diapositiva que es un poco densa quizá pero he querido mostrar todos los pasos que yo tenía definidos para la creación de una estrategia pero esto sería la teoría en la práctica no todo fue tan sistemático como tenía pensado en parte por tiempo y también por la situación dada por el coronavirus pensé que no tenía mucho sentido desarrollar una estrategia en un histórico que no era representativo del momento actual y por ello alteré algunos pasos en las siguientes diapositivas iré describiendo lo realizado en cada uno de estos pasos para el sistema que presenté a lo 3D esta sería la fase de diseño en cuanto a la infraestructura destacar que utilicé un VPS ahí estaría las características en cuanto a software que utilizaba en paralelo dos plataformas NinjaTrader con Interactive Brokers que fue con la que he competido oficialmente y TradeStation en cuanto a la idea inicial lo primero y más importante sería tener claros los requisitos del sistema en este caso estaba claro eran las bases de la competición en cuanto a activos yo elegí solo dos el NASDAQ 100 por su gran liquidez y el IBEX 35 time frame 6 minutos y en cuanto al tipo de estrategia aquí yo tenía claro que tenía que ser intradía y que hiciera un número elevado de operaciones para esto lo recomendable era una estrategia de reversión sin embargo yo venía observando que en intradía se estaban produciendo fuertes movimientos tendenciales que se podrían aprovechar inicialmente intenté una estrategia microtendencial insertada en unas bandas de Bollinger donde sería de reversión pero esto lo descarté a poco finalmente la lógica base que quedó fue bastante más simple una estrategia tendencial basada en un sistema clásico que identifica tendencias cuando detecta un número de velas consecutivas en la misma dirección y sobre este sistema hice una variante fijé el número de velas consecutivas en dos y añadí la condición de que la diferencia entre el valor típico de la vela actual y dos velas atrás fuera mayor de una determinada amplitud esta diferencia va a ser el parámetro clave de mi sistema y el único que se optimizará el resto son fijos y en cuanto a las salidas utilicé dos trailing stop con medias móviles que es algo que me gusta mucho a continuación he mostrado el código que tenía tanto en Nilla Trader como en Triestration este sería el código final destacar que son muy poquitas líneas de código pero también decir que este código solo funciona en backtest en tiempo real como luego veremos no funcionaría a continuación pasaríamos a la fase de evaluación lo primero sería definir los periodos del histórico que se utilizarán como dentro de muestra y fuera de muestra dentro de muestra que sería esta fase me pareció oportuno incluir el tiempo más reciente y dejar para evaluación el tiempo más lejano lo siguiente sería la realización de sucesivos backtest optimizaciones y mejoras de forma iterativa he puesto algunos ratios que salían al inicio y final de este proceso como se puede observar el sistema no era gran cosa pero ya había comenzado RoboTrader y no tenía más tiempo en cuanto a la optimización yo lo que hago es optimizar un único parámetro ya que de esta forma puedo ver zonas que son robustas simultáneamente en diferentes ratios en cuanto a filtros se incluyó uno para las entradas en corto y otro temporal para las salidas y por último se realizaron algunas pruebas de robustez como se puede ver en esta diapositiva hay que incluirla para mostrar un poco lo que comentaba que teniendo un único parámetro optimizable se puede visualizar fácilmente un área que es robusta simultáneamente en diferentes rápidos esta diapositiva pretende mostrar el funcionamiento del sistema en cuanto se detecta inicio de tendencia ya sea alcista o bajista el sistema entra y para cerrar se activarían dos medias móviles una de 20 periodos que se activa a partir de 10 barras es decir 60 minutos y otra exponencial muy corta de 5 periodos que se activaría inmediatamente por pérdida o beneficio puse 1500 dólares y menos 500 por contrato para activarla y bueno pues aquí se puede ver el funcionamiento ahora pasaríamos a la fase de validación los pasos aquí se pueden ver los pasos que he realizado y los que no que no todos pude hacerlo destacar que realicé una nueva optimización del parámetro con los datos del mes justo anterior a la competición o sea marzo y este fue el valor con el que dejé el sistema ya que me parecía la mejor forma de reflejar la incertidumbre del momento actual también destacar que no conseguí implementar un algoritmo de gestión monetaria que funcionara bien que me dio bastantes problemas la configuración VPS plataforma broker en el caso de MediaTrader pero que finalmente conseguí poner la estrategia a funcionar en tiempo real y después de la competición y gracioso lo he aprendido he podido dar esta estrategia por válida y de hecho la tengo operando en real con algunas modificaciones y con pocas cantidades pero ahí está a continuación pasaremos a ver los resultados esto sería para el Nasdaq como se puede ver en Backtest el sistema hubiera funcionado bastante bien un profit factor 249 beneficio medio por operación 349 dólares más de 4 trades al día que era lo que yo pues seguía en fin que en Backtest el sistema fue incluso mejor que en las fases de diseño lo cual no significa nada estos fueron los resultados en Delibes también en Backtest el sistema inicial que tenía que era microtendencial y de reducción a la vez lo modificé al poco de comenzar la competición y el que dejé fue como el que he descrito salvo que en el IBEX eran 3 barras en lugar de 2 y el sistema es inético en las curvas se puede ver que aunque se produzcan ganancias en el IBEX el comportamiento no fue tan bueno ahora pasaríamos a esta diapositiva que he querido he querido dedicar a las incidencias como decía los resultados anteriores eran Backtest en el IBEX Interactive Broker me rechazaba las órdenes con lo cual no había otra opción en cuanto al Nasdaq aquí sí que llegaban las órdenes pero tuve todo tipo de problemas lo peor fue que en algunos momentos las posiciones en la plataforma y en el broker iba totalmente desincronizadas tenía que sincronizar casi a diario las incidencias a veces son inevitables otras son por falta de experiencia y otras son errores de código que no aparecen en los Backtest este fue mi principal problema que no había considerado un retardo que será en tiempo real y que en Backtest no se ve por último una pequeña crítica que creo que a veces el tema de las incidencias que es algo ajeno al sistema hace que la gente no participe en la competición o se queden a medias quizá habría que ver si se puede hacer algo al respecto y por último una diapositiva donde quiero reflejar algunas conclusiones a pesar de que mi sistema funcionó mejor en el Nasdaq he ganado el premio de IBM al mejor radio Robotrader en el IBEX quiero dar las gracias a BMI espero que algún día podamos volver a juntarnos en el palacio de la bolsa y mis conclusiones en resumen serían que además de tener un sistema es fundamental conocer muy bien la plataforma y el broker y probarlo en tiempo real y que lo importante es participar y aprender no hace falta una idea revolucionaria para crear una estrategia y ya para finalizar quisiera manifestar mi gran admiración por el proyecto Robotrader a todas las personas y empresas que participan en ello e insisto en animar a jóvenes estudiantes a participar e intentar entre todos dar mayor difusión a este gran proyecto y dejo aquí también algunas recomendaciones que para mí han sido y siguen siendo muy útiles como son las conferencias de Robotrader donde podemos encontrar verdaderas joyas para todos los gustos y niveles el curso de la UPM por supuesto los talleres y grupos de Telegram de Roberto Marcos que son de gran ayuda para operar en real los podcast de Ferran P que son muy útiles para comenzar de cero la página de XTrader donde podemos encontrar de todo y por último la web de la plataforma Visual Chat que yo utilicé el año pasado y la verdad es que está bastante bien y nada más esto es todo por mi parte salvo que tengáis alguna duda o comentario aquí dejo mi correo y nada te paso a ver muchas gracias Gloria vale y ahora entraría el turno de preguntas o cuestiones que queráis hacer a cualquiera de los ponentes tanto del curso experto como de los sistemas ganadores de Robotrade entonces el que quiera lo puede hacer o por chat o poniendo el micrófono y y hablando también han preguntado si se ha cumplido el cupo mínimo para impartir el curso este año sí, sí se ha cumplido el cupo mínimo o sea que se va a impartir y también preguntan cuántas horas son necesarias al día para aprovechar el curso se estima que unas 10 horas a la semana vale pues ahí lo tenéis y pregunta Mario ¿algún estrategia fue programada directamente en Python? la mía al menos sí yo lo hice todo en Python utilizando la API de Interactive Brokers preguntan ¿algún requisito mínimo o conocimientos previos para realizar el curso? Fundamentalmente financieros no los los conocimientos mínimos pueden ser más de programación y estadísticos pero que puedes paliar si no los tienes haciendo algún curso de alguna plataforma como Ninja Trader también preguntan ¿cómo es el ritmo del curso? bueno yo a esta pregunta me gustaría responder el ritmo del curso está como es un curso completamente online 100% online está adaptado a cada uno de los que participan en el curso somos conscientes de que hay mucha gente que compatibiliza el curso con otras actividades profesionales y demás y entonces entre módulo y módulo intentamos ser flexibles para no cerrar un módulo sin dejar gente descolgada con lo cual yo creo que cualquiera que le dedique o que tenga disponibilidad lo que decía Eduardo de 10 horas a la semana y actuando con la máxima flexibilidad puede hacerlo sin ningún problema también ha preguntado alguien si se puede acceder siendo de otro país no creo que una persona pregunta desde Colombia bueno hemos tenido ya varios estudiantes de Hispanoamérica y no han tenido ninguna dificultad salvo la diferencia horaria pero insisto que al ser un curso completamente online esta diferencia horaria es lo de menos porque la mayoría de las consultas se canalizan a través de los foros y nosotros solemos contestar diariamente a todo lo que nos plantean los alumnos vale parece preguntan que si vamos a colgar si vais a colgar este webinar sí claro que se colgará lo único que da la cantidad de pequeños fallos y cortes que han surgido me imagino que habrá que que hacer un pequeño maqueteo para intentar minimizarlos pero sí si se cuelgan también preguntan si las clases son en directo o grabadas las clases vamos a ver hay una serie de videotutoriales como soparte al manual del curso que es un libro de más de mil páginas en el cual pues se tratan todos los aspectos generales de los módulos y aspectos muy concretos del desarrollo de sistemas evaluación etcétera etcétera como complemento tenemos una serie de videotutoriales grabados tenemos foros específicos para cada uno de los módulos y dado que este año en la plataforma Moodle que estamos utilizando se puede implementar esta herramienta de webinars pues teníamos previsto también para tener más interactividad con los alumnos pues organizar varios webinars a lo largo del curso para que puedan hacernos preguntas y puedan interactuar en directo con nosotros vale también han preguntado si para el desarrollo del curso y los ejercicios es necesario usar alguna plataforma específica o se puede realizar programando directamente en Python utilizando la TWS de Interactive Brokers el curso en términos centrales es multiplataforma entonces cuéntalo tú David por no intervenir yo continuamente en todas las preguntas sí simplemente comentar que no habría ningún problema en el caso de aquellos que tengan experiencia o tengan alto conocimiento para programar en Python o en R o en MATLAB o cualquier otra plataforma no habría problema es una elección del alumno lo que incluso se podría programar en Excel es decir lo único que luego sí que es cierto que hay plataformas que dependiendo de cuál es el nivel o los conocimientos de la persona va a ser más fácil para ella desarrollar las prácticas u otras entonces pero bueno la respuesta por supuesto es sí no habría ningún problema se podría hacer en Python también con respecto a eso yo te aconsejaría si vas a utilizar la API de desarrollar Python yo te diría que utilizaras no la API propia de Interactive Brokers de la TWS sino una que se llama IB Insync que es como un graper que vuelve la API oficial y se utiliza para tradear porque la API oficial de la TWS no es para tradear sino como para que desarrolles tu aplicación en ese trading no para tradear también han preguntado si MetaTrader 4 o 5 es una buena plataforma para este curso bien yo en concreto no tengo demasiada experiencia en MetaTrader 4 probé en MetaTrader 4 hace un par de años pero lo cierto es que no tengo demasiada experiencia con la plataforma independientemente de cuál sea la plataforma lo principal para desarrollar las prácticas del curso es que se puedan desarrollar estrategias que tenga un módulo de programación y que tenga un módulo de evaluación de estrategias siempre y cuando la plataforma cumpla esos requisitos puede ser utilizada para desarrollar las prácticas del curso también preguntan si se puede utilizar Java para los algoritmos del curso bien sí en realidad es un poco la pregunta es similar o sea se podría programar se podría utilizar cualquier cualquier lenguaje de programación o cualquier plataforma siempre y cuando cumpla los requisitos para el desarrollo de evaluación de estrategias en este caso la cuestión es que si se quiere desarrollar completamente Java desde cero por ejemplo pues el trabajo que va a suponer el desarrollo de prácticas sencillas va a ser lógicamente mucho mayor pero sí que es posible o sea sería posible cualquier lenguaje de programación y cualquier plataforma que tengan los requisitos mínimos para ello sería posible eso yo solo decir que la única que yo sepa funciona en Python y en C no sé si funciona en Java si mira funciona en casi cualquier cosa en C++ C Sharp Java Python ActiveX también pregunta una vez comenzada la competición ¿se puede modificar la estrategia? esa me toca a mí se puede modificar una vez a lo largo de la competición vale la siguiente pregunta es ¿en qué momento se explicarán los pasos para realizar la matrícula? sí ya próximamente en esta semana bueno en esta semana ya no pero la semana siguiente se darán los pasos a los que os habéis preinscrito para realizar la matrícula vale también preguntan si tenéis estadísticas sobre los alumnos que hayan cursado este curso y estén trabajando en el trading algorítmico o hayan abierto sus propias empresas del trading pues no tenemos estadísticas sí sabemos de algunos casos que se han dedicado a ello pero estadísticas en sí no las tenemos no hemos seguido a todos los alumnos ya es la sexta edición esta y habrán pasado unos 115 o 120 alumnos y no hemos hecho estadísticas vale también pregunta que si la participación en Robot Trader solamente vale para residentes en España no puede participar cualquier estudiante universitario del mundo estudiante universitario entiendo que al ser al participar en este curso serían estudiantes universitarios exactamente los que se matriculan en este curso aunque no sean estudiantes universitarios sí se les considera estudiantes para participar en Robot Trader y además pueden participar en dos años en el año que han cursado el curso y al año siguiente que ya tienen los conocimientos más afianzados también preguntan si hay algún tipo de convenio con plataformas de pago como Ami Broker con Robot Trader no Ami Broker no está dentro de las plataformas que tengan convenio la puedes usar si luego das las órdenes a una de las plataformas a Interactive Brokers o a una de las plataformas que si tienen convenio Preguntan cómo se acredita la superación del curso y si deben superarse los módulos a través de algún tipo de examen o prueba No hay exámenes lo que sí hay son como dijo Andrés prácticas tutorizadas tutoradas que se tienen que seguir eso junto con la posible participación en Robot Trader que no es obligatoria pero que es muy recomendable da la nota al curso Además Eduardo quería recalcar el nivel de participación que también se tiene en cuenta valoramos la participación asidua en los foros y sobre todo la realización de manera más o menos continua de todas las prácticas que se proponen a los alumnos en los diferentes módulos Sí efectivamente se me olvidaba ese detalle Sí También preguntan si el curso se imparte cada año Pues en principio sí siempre que haya un mínimo número de alumnos en ese de 20 en ese año pues se impartirá a no ser que nos cansemos de impartir el curso Preguntan si el trabajo durante el curso es individual Sí la mayoría de las prácticas son individuales cada alumno las va haciendo a su ritmo va siguiendo las indicaciones del tutor va supervisando cada una de las fases de realización de estas prácticas y luego se van entregando se van colgando en la plataforma a modo individual Preguntan a ver salidas profesionales Dentro de la Sí, sí sigue Eduardo Nada simplemente comentaba que dentro de la fase de emprendimiento explicamos las dos salidas profesionales clave que tendría este curso una sería crear siempre en colaboración con otro socio o con otros dos socios un commodity trader advisor en Estados Unidos simplemente porque se dan muchas más facilidades para crear este tipo de empresas y es un mercado mucho más dinámico que el que podamos encontrar en otros lugares de Europa y no digamos en España y luego existe un convenio que os podrá explicar mejor Eduardo de realización de prácticas una vez terminado el curso con Darwin si no me equivoco pero de eso os puede contar más cosas Eduardo Sí al finalizar el curso para el año siguiente al que se finaliza hay lo que se llama un programa de profesionalización que es un convenio que se hace con la empresa DarwinX en el cual la empresa pone un dinero real o sea ya no es simulado como un robot trader sino son 500 euros en real para y unas condiciones de apalancamiento o sea una serie de normas para operar y durante ya no dos meses como es la competición de Robot3 sino durante seis meses de diciembre a junio se evalúa un automata y si y si esa evaluación es positiva pues uno se queda el dinero que tenga en la cuenta en ese momento y es una manera muy buena de aprovechar los conocimientos del curso para iniciarse profesionalmente en el mismo ¿no? ¿Preguntan si es una titulación homologada como máster o similar o no tiene un título académico? Es una titulación de curso experto propia de la UPM de la Universidad Politécnica de Madrid Tiene 20 créditos para CTS Ah, no simplemente comentar que en el curso aunque es multiplataforma siempre tenemos que utilizar una plataforma como referencia para mostrar el código de los diferentes sistemas y los indicadores etcétera etcétera que vamos planteando y que vamos mostrando a los alumnos y la plataforma que nosotros hemos utilizado durante estos seis años como referencia es NinjaTrader en alguna ocasión alumnos que utilizaban otras plataformas como TradeStation se han encargado de compilar algunos sistemas y algunos indicadores para estas otras plataformas pero insisto que lo importante es la metodología luego la programación el transcribir el código a otras plataformas es relativamente sencillo así que si alguien no tiene una plataforma no ha trabajado nunca con una plataforma de trading pues hombre dado que el código que aparece en el manual y que os vamos mostrando como ejemplo está en NinjaTrader yo recomendaría partir de la plataforma NinjaTrader pero si estáis acostumbrados a utilizar otras plataformas y ya habéis programado algunos sistemas seguir utilizando esas plataformas y acerca de la estadística de la plataforma pues yo creo que hay dos sobre todo NinjaTrader y DarwinX o sea MetaTrader para la competición se facilitan las licencias de esas plataformas y NinjaTrader es una plataforma que se puede instalar de manera gratuita tanto para programación de sistemas como para hacer backtest de las estrategias y solamente necesitaría una licencia en el caso de operar en real pero si no se va a operar en real como va a ocurrir durante el curso durante las fases de diseño y progresión simplemente con descargarse de la página de NinjaTrader la aplicación es más que suficiente Los históricos de los sistemas también los proporcionamos nosotros además solemos tener históricos muy filtrados con timeframes de un minuto nosotros utilizamos normalmente timeframes de tipo intradiario en número de años son históricos que pueden abarcar dependiendo del tipo de activo entre 15 y 20 años aproximadamente pero vamos en todo caso a la hora de empezar las etapas de diseño de estrategias y en las etapas de evaluación nosotros facilitamos todos estos históricos con los que vamos a trabajar Sí, sí están incluidos los históricos los colgamos en la plataforma Moodle en el aula virtual y los alumnos del curso se los pueden descargar para evaluar las estrategias que vayamos realizando sobre la marcha no hay requisitos específicos de hecho con peces normales de los que utilizamos para todo tipo de aplicaciones se pueden evaluar y se pueden programar estas estrategias sin ningún problema Otra cosa es ya a nivel operativo si quieres tener un servidor de calidad en el que estén alojados los sistemas por un tema de minimizar el retardo por ejemplo y demás y tener la garantía de que va a estar operativo 24 horas al día sin cortes de internet y demás pero para lo que es la evaluación de estrategias y la implementación de los diferentes modelos que nosotros vamos viendo durante el curso y el uso de plataformas como Ninja Trader y demás con cualquier PC normal es más que suficiente Con respecto a los requisitos de aceptación rechazo al alumno los alumnos se suelen aceptar porque cumplen la normativa básicamente o sea si has hecho bien la preinscripción pues no suele haber ningún problema A los que no dominan mucho el carácter de programación y tal yo les aviso de que algo hay que conocer porque el código aunque es muy sencillo o sea no hay que tener grandes conocimientos pero les aviso por si odian la programación pues a lo mejor no es el curso que necesitan ya llevamos dos horas con esto yo creo que es ya hora ¿no? Vale pues nada si no hay más preguntas agradecemos a todos la participación especialmente a los tres antiguos alumnos y participantes en Robotrader por el esfuerzo que han hecho presentándonos sus extraordinarias estrategias y nada y animaros a los que estáis todavía pensando si matricularos o no a que os matriculeis porque realmente pienso que os va a gustar a poco que os guste el mundillo del trading y queráis profundizar un poco y queráis buscar cómo automatizar estrategias y trabajar un poquito más profesional realmente creo que os va a gustar así que nada mucho ánimo y pensároslo Sí hemos recibido muchas gracias Sí Sí dar las gracias a todos los asistentes y también pedir un poco de disculpas por estos errores que han surgido con la presentación estos bloqueos que han que han ocurrido nada que muchas gracias a todos y también yo quería felicitar a los tres a los tres ponentes de la clasificación de Robot Trader que la verdad a mí personalmente me han gustado también mucho las presentaciones o sea que mis felicitaciones y por supuesto a todos muchas gracias por asistir gracias a todos a todos gracias a todos Gracias.